Mi vida ha estado muy cercana al medio universitario. Me formé en la Universidad de Guanajuato en México, estudié mis posgrados en Estados Unidos, he sido profesor en la Universidad de Guanajuato, secretario general, rector de la universidad y fue en ese periodo en el que tuve mi primer contacto con la Organización Universitaria Interamericana, la UI, exactamente hace 15 años, en 1995, y me tocó asistir al primer congreso ese año en Viña del Mar y empecé a conocer esta gran institución formada en 1979 por un gran visionario de Quebec, el rector Gilles Boulay, quien quiso acercar a las universidades del Canadá al resto del continente americano. Entré ese año como vicepresidente suplente de la Nación Interamericana y dos años después me eligieron para ser presidente de la UI en un congreso de Salvador de Bahía en Brasil y fui presidente de 97 a 99. A partir de ese momento, cuando dejé el cargo de la presidencia, seguí vinculado por invitaciones porque el expresidente de la junta directiva es miembro de la junta por un periodo equivalente al que ya sirvió. Me siguieron invitando y ahora soy presidente honorario. Entonces he tenido la perspectiva de los últimos 15 años y eso me ha permitido ver los productos principales que tiene la UI. Uno, el Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario. Segundo, en 97, cuando asumí la presidencia en Brasil, se creó el programa del Colegio de las Américas y luego ya recientemente, con el liderazgo de don Luis Miguel Romero como presidente, se creó el programa de... Es un lugar de inspiración, de encuentro, de reflexión y que tiene una necesidad de una mayor atención porque necesitamos hacer de este continente un continente de esperanza. Los retos son, primero, incrementar la cobertura en la matrícula. Segundo, fortalecer el aspecto de la calidad y la excelencia. Tercero, el poder tener mayor pertinencia desde el punto de vista de lo que incidimos de educación en la parte externa, en su vinculación con el entorno. Y por último, necesitamos más equidad para poder tener acceso a financiamiento y poder corregir muchos aspectos. Precisamente, en unas intervenciones del día de hoy comentaba que es necesario hacer como una matriz en donde la universidad, sin negar su propia misión académica de docencia, de investigación y de servicio y extensión a la comunidad, debe plantearse que la universidad tiene que ser como un sanador potente que registre todas las vibraciones de una sociedad. Y así entendido, necesita formar a las personas, docencia, generar el conocimiento e investigación y llevar los productos de la docencia e investigación como extensión al resto de la comunidad a resolver los problemas de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que ocurre en el entorno nuestro? La pobreza. Nunca habíamos sabido más, pero no somos mejores. Tenemos pobreza de capacidades, pobreza patrimonial, pobreza alimentaria. Temas de hacer una economía que sea más competitiva, que dé mejores condiciones de dignidad, de bien ser y bienestar a las personas. Poder atender el tema de las nuevas enfermedades, las energías alternativas, los desastres naturales, el aspecto de la seguridad pública y el estado de derecho en muchos de los lugares, la perspectiva de la naturaleza del agua, el cambio climático, la biodiversidad. Y estos solamente son algunos de los ejemplos en donde tenemos que incidir. Por supuesto que hay muchos más y la universidad tiene una característica y es que se puede y se debe estudiar e investigar todo. No hay absolutamente ningún tema prohibido. Y es donde esta maravillosa institución, que es la Universidad Interamericana, puede contribuir de manera tan decidida. Y a mí me da particular orgullo regresar nuevamente a la Universidad Técnica Particular de Loja. La UTPL es un modelo verdaderamente maravilloso, en donde ayer asistimos al 40 aniversario. ¿Y qué es lo que me llama la atención? Un sentido de identidad y de pertenencia de la universidad al interior como comunidad. Y lo mismo de su entorno inmediato. En esta ciudad, el alma, el corazón y el faro que ilumina en buena medida es la universidad. Entonces, más que una ciudad universitaria, se ha convertido en una universidad rodeada por una ciudad donde se mezclan todo tipo de personas. Y algo que se ha venido cultivando mucho es la excelencia académica y la pertenencia social. Y el poder extender los beneficios académicos en el modelo de educación a distancia ha sido un ejemplo solamente para el Ecuador, sino un ejemplo para América Latina y para el mundo. Ha habido grandes liderazgos y puedo comentar que hemos aprendido muchísimo de esta gran comunidad. La universidad es una incubadora de sueños y esperanzas. Es el lugar social de la verdad donde se cultivan el arte, la ciencia, las humanidades y segundas intenciones. Quien ingresa a la universidad transforma su vida, transforma su proyecto individual y colectivo. Y hay una transformación maravillosa, es una incubadora, no es un museo del pensamiento. Y en esa medida, lo que estamos reflexionando en este congreso es que la parte más importante es la del espíritu y los valores. ¿Cuáles son los valores de la universidad? La verdad, la libertad, el amor, el respeto, la justicia, la búsqueda de la comunidad, es el privilegio del servicio a los demás, en donde tenemos que mirar desde diferentes perspectivas, donde nadie es el dueño de la verdad absoluta y se admiten otras miradas. Y esas miradas pasan, desde luego, por el escrutinio del rigor metodológico, pero en donde el reto universitario consiste en pensar en lo que nadie ha pensado. Y esa es la transformación de la propia universidad. Así llegamos inspirados con esta convocatoria. Y sin duda que el momento es fundamental, porque en un mundo de tantas luces y tantas sombras, lo que más necesitamos son valores. Quien no vea cómo piensa, acaba pensando cómo vive. Tenemos que cambiar. Muchísimas gracias.